Casteando a la comunidad Terran vs. Serg, ambos jugadores son ciegos, 9 minutos con 45. El Terran le hace tremendo proxy barraca en la base al Serg y este ni enterado como venganza, el Serg se mete hasta la cocina porque el Terran también es re ciego. Ok, gracias por el spoiler, pero vamos a ver la partida igual, gente. Vamos a ver de qué se trata esto, a ver si es que realmente son los dos super ciegos, como dice el amigo por ahí. Y muy bien, damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a Casteando a la comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. Y vamos a ver qué tan ciega es esta gente, porque en estos momentos se vienen dos BCD por parte de Veneno y ya sabemos lo que va a pasar, gente, ya sabemos lo que va a pasar. Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal, solamente lo único, lo único, lo único que tienen que hacer y me acabo de dar cuenta que está mal hecho este mapa, no me lo puedo creer. Cómo pasaron este bugazo por alto, se corta a la mitad la luz de esta rampa y la rampa que es opuesta a esta, ¿cuál es esta? Acá también no puede ser, gente. Qué mala calidad de mapa, a esto hemos llegado, gente, en StarCraft II. Recuerden que si quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo en la descripción y sin mucho más que añadir, vamos a ver cuál de estos dos es el más ciego de los ciegos de los ultra ciegos. Yo quiero ver esa próxima barraca, gente. Yo quiero ver esa próxima barraca. Están acá los dos BCDs. Y no está construyendo ninguna barraca en la principal. Estaba colocando recién, bueno, el primer depósito de suministro del jugador Neno, que probablemente se había olvidado que existía ese depósito de suministro y que tenía que construirlo sí o sí. No se viene la barraca de momento por parte del jugador Neno. Ahora sí se viene el proxy barraca de parte de Neno. Yo pensé que le iba a construir aquí en la base principal. ¿Ok? No importa mucho. Gente, ¿qué está haciendo mientras tanto? O Black O. O Black, mejor dicho. Es como O Black O. Jugando por aquí con el Zerg de color azul. ¿Qué está haciendo? Está sacando sus tanques en generación muy tranquilamente. Y se me olvidó decirles, damas y caballeros, que hoy día es viernes, viernes, viernes de la jungla. Así es, gente. Hoy es viernes. El mítico viernes. El verdadero viernes de la jungla es el día de hoy. Y no se lo pueden perder, hijos de Remil. Va a estar buenísimo. Alguien por ahí sugerió en Facebook que le bajáramos el precio por ser Black Friday al Song Request. Así que le vamos a bajar el precio al Song Request, damas y caballeros. Va a estar más barato hoy día y el karaoke también. Así que atentos, damas y caballeros. Que si quieren ahí su Song Request en el día de hoy, en el stream del día de hoy. Que recuerden que va a ser The All Stars por la votación. No se lo pueden perder, gente. Viernes de la jungla. El mejor stream de la semana. Realmente ya no es tanto el mejor stream de la semana. Gente, antes era el mejor stream de la semana. Ahora el mejor stream. Me atrevo a decir que es el de los días miércoles. Miércoles de Brutward. Sí o no, raza. O a lo mejor lo hacemos en todos los streams. Lo de leer cartas sad. En una de esas. Depende si la gente quiere cartas sad. Yo leo cartas sad. Gente que me manden historias sad que me manden los suscriptores. No estaría nada de mal, gente. No estaría nada de mal. No sé. O a lo mejor sí, a lo mejor no. Depende de cómo esté la cosa, gente. Depende de cómo esté la cosa. Porque la verdad es que está el Crouch 2 un poquito más. What the fuck. Ah, Lola. Esto fue lo que hizo. Las levantó. Las creó acá. Las levantó y las vino a colocar acá. Y el Serg. ¿Tiene visión de esto? El Serg no tiene visión de esto. El Serg no tiene ni la más mínima visión. Ni la más mínima posibilidad. De saber lo que está ocurriendo ahora mismo el jugador Serg. No tiene, no puede. No hay por dónde saber que esto está ocurriendo ahora mismo por parte del jugador blanco. Mueve la Queen. La mueve. Pero justo. Es que no. Está. Ah, está tan cerca, gente. Miren. Está ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí la sombra, gente. Ahí la sombra. Oh, qué sad, gente. Lo del jugador Serg. Y ahora. Oh, tampoco. Tiene visión. Pero cuando se crea el edificio va a tener un poquito más de visión. No sé si será suficiente. Sale un Marauder y todo. Ojito que son puros Marauders, gente. Son dos Tecnolabs con cartuchos de concusión y todo. ¿Qué rayos es esto? ¿Y cómo es que el Serg no se da cuenta de lo que está ocurriendo? Realmente es lo más ciego que hay este Serg. ¡Loco! ¿Qué es esto, gente? ¿Qué rayos es esto? Y no lo ve. Y no lo ve. Pero yo creo que cuando se crea este Bailingness lo va a poder ver, gente. Definitivamente lo va a poder ver. ¡Ah, LOL! ¡Ah, LOL! Salió una... Y ahora se ha repudriado todo, gente. Ahora está viendo el Cento Proxy que le cayó, gente. El cartucho de concusión ya está casi, casi. Pero caen por aquí los obreros, damas y caballeros. Counter definitivo. Los obreros de los Marauders. Pero el posicionamiento de los Marauders es muy bueno. Los obreros no van a poder rodear a todos los Marauders. Y eso es bastante, bastante malo, gente. Están haciendo lo que pueden los obreros, pero están cayendo relativamente rápido, gente. Relativamente rápido. Se vienen por aquí dos rastreros de lances por aquí. Ya había creado por anterioridad el jugador blanco. Las Queens también están haciendo de los mismos damas y caballeros. Las Queens reventando por aquí a lo que son los meravreadores. Y van a caer prácticamente todos los Marauders. Que a uno solo compite que quedó... Un poquito atrapado en la parte de atrás. Pero ya viendo, gente, estos rastreros punzantes no hay mucho que hacer al respecto, gente. Las Queens no van a morir prontamente. Salen Sarlings. Los Sarlings sí que son más o menos counter de lo que son los meravreadores, gente. La verdad que pegan rapidísimo. Tienen... No sé, son counter de los Marauders. ¿Qué quieren que le diga? Son counter de los Marauders. Son baratísimos y todo. Y son muchos. Y nada, va a caer la barraca increíblemente rápido. El cuartel este, el Tecnolab. Va a morir todo, gente. Básicamente sale un Marín y se muere también. Damos así caballeros explota el cuartel. No puedo creer que llevamos cuatro minutos de partida. Y ya explotó todo, gente. Ya está explotando todo. Están lloviendo, dergazo. Y estaba en el minuto cuatro recién. En el minuto cuatro recién. No me lo puedo creer. Se va de ahí, damas y caballeros, el jugador Neno con su cuartel. Ojito con eso, gente. Y se acaba la partida, gente. Se acaba la acción. El Taran continúa estando a una sola base. Y se muere que va a aterrizar esta base por acá. Va a construir una expansión. El jugador cerca está a dos bases. Que es lo mismo como si estuviera una sola base si fuera cualquier otra raza. Y nada, vamos a ver qué tal. Porque está recién sacando su control orbital ahora mismo el jugador Neno. Vamos a ver en qué va a transicionar Neno, gente. Ya no le salió eso, gente. Ya no le salió el Chis. Ya no le salió el Proxy Barraca en la base propia del Serg. Y vamos a ver qué tal, gente. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si es que transiciona algo, gente. Vamos a ver cuál es la decisión de nuestro amigo el Serg. Qué es. Y lo del Terran también, gente. Que es el que lleva la batuta ahora mismo, gente, en la partida. El que está tomando la decisión. El que está yendo por la agresión, gente. Es el jugador Terran. No sé qué va a pasar ahora mismo, pero veamos qué tal, gente. Veamos qué tal. Se viene una segunda fábrica ahora mismo. Se viene el segundo centro de mando. Sale un Helion. Se viene un obrero. What the fuck. ¿Por qué un obrero, loco? What? ¿Por qué un obrero? Mandó un obrero a Scouter. Podría haber mandado un Serling. Probablemente no se hubiera muerto ese Serling. Porque habría salido de ahí muchísimo más rápido. Podría haber mandado este overlord que tiene acá a Scouter. Porque no hay ni siquiera marines para poder ver. No hay absolutamente nada en estos momentos. No hay nada de nada de nada. Ahora mismo llegó por fin la barra acá que estaba en el Proxy. Así que ojito con eso, gente. Ojito con eso. Y se va a colocar acá tranquilamente, gente. Estamos en minutos tranquilos de la partida, gente. En minutos donde no pasa nada. Y deja uno de los rastreros funcionales por aquí en la natural. En la principal, mejor dicho. Y empieza a crear otro por aquí en la parte baja de la natural. Va a colocar su expansión tranquilamente. El jugador neno mientras baja un par de marines. Y cancela algo por ahí, gente. Probablemente un reactor. Y empieza a colocar un Tecnolab. Se viene por aquí reactor en esta fábrica. Tecnolab. En la otra fábrica. En dos fábricas y dos barracas. ¿Qué es lo que quiere hacer el jugador neno? ¿Qué rayos va a hacer el jugador neno? ¿Va a sacar tanques de asedio? Realmente espero que saque tanques de asedio. Porque de lo contrario, no sé. No sé. Está difícil la cosa, gente. Está bastante difícil la cosa, gente. Hay por aquí. Hay dos helions. Hay dos marines. Y no hay nada más, gente. Se viene el mauno de ataque. Para las unidades biológicas terrestres. Se viene también la llama azul para los helions. No va a sacar tanques de asedio este hombre, gente. Claramente no. Está sacando helions. De aquí, cuando podría sacarlos de aquí. Y sacar de a dos a la vez. Se viene a una tercera fábrica, gente. ¿Por qué una tercera fábrica? Dime que, dime que, dime que, dime que este men va a sacar mutaliscos. Parece que no va a sacar mutaliscos, gente. Parece que simplemente va a sacar Naidus. Lo cual al final del día no está nada de mal. Quiero decir, tiene visión de la base de Terran. Tiene esta visión y puede sacar a Naidus por acá, a donde quiera. Ya lo ha convertido en Overseer, gente. Y ahora tiene más visión todavía de la base de Terran. Y el Naidus podría empezar a caer en cualquier momento. Y se viene el Naidus Worm por parte del jugador Zerg. Y el Terran, ¿qué está haciendo al respecto? El Terran le vale madre, gente. Esta es la visión que tiene el Terran ahora mismo. No está ni siquiera pensando en buscar el Naidus, gente. Nada, nada de nada. Sale el Naidus. Ve que empiezan a llegar los Zerlings. ¿Qué va a hacer el Terran? Acedo a un tanque, ok. Le pegan a la mina. No entierra la mina, gente. Empieza a montar los Helions por aquí. Conecta a una de las minas, parece. No tengo la menor idea con qué, pero hay cucarachas, gente. Los Helions se van a convertir en Helvas. Los BCEs, ¿qué están haciendo? Damas y caballeros, el escudo de carne, el tanque de asedio. Llevándose una cuanta kills. ¿Y el jugador Zerg? ¿Qué hace el jugador Zerg? ¿Cuántos trabajadores tiene Neno en estos momentos? Tiene 21, no es tanto lo que perdió Damas y caballeros el jugador Neno. Llegan muchos Zerg, los Zerg van a poder acabar con ese tanque de asedio. Sobreviven dos kills. Sobreviven varios Zerg, gente. ¿Y qué va a hacer ahora mismo para salvarse el jugador Terran? Ya que no tiene nada. No, no tiene nada. Ahora sí que no tiene nada el jugador Terran. Está sacando las dos Girions a la vez. No, está sacando las dos minas a la vez. Y otro tanque de asedio más. No es la mejor de la solución para la situación en la que se encuentra en estos momentos el jugador Terran. Para nada es la mejor de las situaciones. Se viene por aquí otra mina. Otra mina más. Se va a comer el Focus. No va a alcanzar a enterarse. Claro que no. Esta mina es la rampa. ¿Cómo por qué? Ok, esto no está nada de mal. Esto no está nada de mal. Eso no estuvo nada de mal, gente. Nada de mal por parte del jugador Zerg. O sea, por parte del jugador Terran, gente. Los baiteó muy ricolinamente. Y ahora aquí ahora... Bueno, ahora se viene un montonazo de cucarachas por parte del jugador blanco. Y la partida podría terminarse en cualquier momento, gente. Porque en estos momentos el jugador Zerg tiene completo y total control de la partida. Zerg tiene un par de cambiaformas por aquí. Bueno, inmediatamente gracias al tanque de Zerg. El tanque de Zerg en la parte de abajo está recordando un poquito el fuerte. Intentan bajar las fuerzas del jugador Zerg. Pero muy probablemente no lo van a lograr. No lo van a lograr, damas y caballeros. O sea, perdón, sí lo van a lograr. Y el tanque de Zerg no va a poder defender. Conecta esa mina y... Contra todo pronóstico se muere el tanque de Zerg, gente. Se muere el tanque de Zerg. Se viene por aquí unos cuantos... Se viene una mina. Se viene otra mina más. Se viene otra mina más. Si conecta la mina, gente, el daño de área. Podría incluso matar a esta... A esta Roach. Y termina muriendo igual, damas y caballeros. Esa mina ya no tiene nada que hacer. El jugador Terran si viene la última. Pero simplemente se larga de la partida el jugador Neno. Y es victoria para Black. Muy bien. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver. Y ahora nos vamos a la sección del canal de solo respuestas incorrectas. Hasta la próxima. Y nos vamos a solo respuestas incorrectas. Así es, damas y caballeros. Solo respuestas incorrectas. La pregunta del día de ayer era... ¿Qué te motiva a levantarte en las mañanas? Y sus respuestas fueron... ¿Qué me motiva a levantarme? Saber que no juego protos. No está nada mal, gente. Hombre honesto, odia a los protos. Hombre local, odia a protos. Ritter Bruder dice... ¿Qué me motiva a levantarse? Saber que ya no estoy con la Britannia. ¡Oh, no, no, no! Solamente los que vieron en el stream del miércoles sabrán esa referencia. Gente... Nada, mentira. Pienso en Pobla Mengs y ya tengo motivación para todo el mes. Exactamente. Nada como pensar en el buen dictador. ¿Qué te motiva a levantarte? Los streams de Pobla. Exactamente. Y aprovecho de decirles que hoy día tenemos el Viernes de la Jungla 21 a 30. No se lo pierdan. ¿Qué te motiva a levantarte por las mañanas? La terapia de los miércoles de Brutward. El Vaz de Pobla. Saludos. Manda la Celendis. Saludos, Celendis. También vimos la historia de Celendis el miércoles, gente. Respuesta. Hacer la de Vladimir. ¡Qué buena! Yo solo me lo esperaba. Pregunta. ¿Qué te motiva a levantarte? Respuesta. Pues jugar a StarCraft 2 para ser el mejor en algo y que ella me ame. Y también esperar a que pongan unidades de la campaña en el multijugador. Bueno, si quieres jugar eso que es tan épico de jugar con las unidades de campaña en el multijugador, lo único que tienes que hacer es venir al Viernes de la Jungla. Hoy día 21 a 30. No te la puedes perder. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ah, no, perdón. Lord, what the fuck. Y la pregunta, damas y caballeros, para el día de mañana es la siguiente, la siguiente, la siguiente. Si te persigue una banda de narcos para matarte, ¿a qué personaje de StarCraft le pedirías ayuda? Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.